La finalidad de asistir a las personas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La Defensa Civil inició hoy un amplio operativo de orientación en todo el país. El organismo cuenta con 8.937 voluntarios y 326 empleados que se integrarán al operativo Navidad Segura, un pacto por la vida que iniciará este domingo 23. Cada director provincial tiene los puntos especificados en su área, pero aquí en la capital te podemos decir, aquí en la Máximo Gómez, te puedo decir en pintura, te puedo decir en independencia con Isabel Allian, en la Kennedy. En todas las avenidas troncales donde sabemos que el personal ya está partiendo hacia los pueblos, es el lugar más idóneo donde podemos entregar el brochure. De la Cruz informó además que la Defensa Civil dispone de 21 ambulancias dotadas de medicamentos y los equipos necesarios para ofrecer una oportuna atención prehospitalaria frente a las emergencias que se puedan producir durante el asueto.